¡Hola, hola, corazones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Como ya sabéis, yo soy Estar Pérez de Rexedolz. ¿Qué tal estáis? Pues mirad, desde un rinconcito de mi taller os traigo hoy un vídeo de lo más chuli. La verdad es que siempre estoy emocionada con todo el tema de, bueno, pues eso, ¿no? De que podamos reciclar, pues eso, latas de conserva, alguna botella de agua o de refresco, o también los jabones. Cuando ya los hemos gastado, pues esas botellas así van muy, muy bien para reutilizarlas, ¿vale? Y hacer con ellos, pues manualidades súper, súper bonitas. Bien, pues ya me conocéis que siempre, siempre me gusta, pues, reutilizar o, bueno, pues todo este tipo de cositas. Entonces, siempre cuando hago alguna, bueno, artesanía o muñequita, si me queda algún resto de tela, pues lo dejo, como ya sabéis, en una cajita de estas de bombones, vacía, por supuesto. Y nada, y entonces, pues voy dejando ahí las telitas y en estas ocasiones así, siempre que veo cositas por, pues nada, pues por las redes sociales o en Pinterest, pues bueno, se me ilumina como la, como una bombillita. Y deciros que, que nada, entonces lo vi esta semana atrás, ¿vale? Una chica que hacía con una lata de atún, ¿vale? De esta, por ejemplo, es de, de Mercadona. Son de estas que llevan como una tapa de aluminio y así no tiene cortes. Y me pareció muy buena idea, pues nada, para, para hacer esta manualidad. Entonces, la he lavado muy bien, la he secado muy bien y ya la tengo preparada, pues para hacer la manualidad. Y bueno, para esto, lo que vamos a hacer es que os voy a explicar lo que vamos a necesitar. Vamos a hacer un alfiletero. Bien, para hacer nuestro alfiletero vamos a necesitar nuestra latita, la que tengáis en casa, la que os guste más, ¿vale? Y luego un papel, un papel que sea así doble, porque aquí vamos a hacer lo que es el patrón de, del asiento por la parte de atrás. Va a ser un alfiletero en forma de asiento. Entonces, como de un sillón, un silloncito. Entonces vamos a necesitar este, así, papel doble que tengáis o un folio que tengáis por casa, para ahora haremos la forma de nuestro patrón. Eso para empezar. También, pues un lápiz para dibujar nuestro patrón. Luego vamos a necesitar un poquito de goma eva. Yo en esta ocasión he utilizado una, pues de unos dos milímetros, así, tampoco una modureza, en color blanco. Pero eso ya determinará, pues dependiendo las telas, pues vamos a utilizar unos colores u otro. Luego vamos a necesitar un poquito de esta plancha, ¿vale? Que es de estas así, con la que rellenamos los bracitos articulados, pues con un poquito de plancha, ¿vale? Esto, así, ¿vale? Yo las he puesto dobles. Un poco de plancha, unos cartones, pero el cartón en esta ocasión sí que nos interesa. Ahora veis que tengan como agujeritos, así, por dentro. Yo he reciclado, pues de una caja, ¿vale? De nada, de un envío o lo que sea, pues nada. La he guardado, pues para utilizarla para esta ocasión. Y luego, pues los cachitos de tela, pues que tengamos, ¿vale? Por nuestro taller. Se trata de, si el circulito es así, pues hacerlo un poco más grande, porque ahora haremos nuestra puntada envuelta y, pues nada, lo vamos a ir cerrando, ¿vale? Esto, de momento. Y lo que también vamos a necesitar es, esto lo he sacado de, mirad, es un estropajo. De estos que se utilizan, pues para lavar los platos y demás. ¿Veis? Es un cachito. Entonces, y diréis, sí, pero usted, ¿esto para qué es? Pues mirad, esto es muy sencillo. Cuando lo vamos a poner, dijéramos, en la parte de arriba, en lo que es el asiento de nuestro alfiletero, y cada vez que entren nuestras agujas, esto la va a ir limando. Puede ser de estas así, que tengamos por casa, sin utilizar, por supuesto, ¿vale? En color verde o de las que hay de aluminio, ¿vale? Cualquiera de las dos nos puede ir bien. Entonces, esto es opcional. Si lo queréis poner, lo ponéis. Y si no, pues nada, solo con nuestro rellenito así de guata, de plancha, ya quedaría bien. Pero que sepáis que la utilidad de esto es para que todos nuestros alfileres o nuestras agujas de coser, ¿vale? Se vayan afilando a medida que las vamos dejando y sacando de aquí. Mientras nos disponemos a hacer nuestro patróncito, ¿vale? O molde, vamos a ir calentando nuestra pistola esta, la termofusible, ¿vale? La vamos a ir calentando para tenerla preparada. Bien, pues ahora os lo voy a enseñar así de lado para que me entendáis. Lo que vamos a intentar hacer ahora es como la forma del cabezal de nuestro asiento, ¿vale? De nuestro sillón. Entonces, ¿veis? Tenemos que sacar un molde que haga como una formita así, como nuestro silloncito, ¿vale? Al filetero. Entonces, pues deciros que yo lo he hundido un poquito más para aquí, pero que esto imaginación al poder, ¿vale? Quiero decir que si vosotras la queréis hacer con otra forma o lo que sea, o en forma de más corazón o más cuadrado, eso ya como vosotras queráis, ¿vale? Entonces, pues dicho esto, más o menos vamos a calcular así que quede una distancia prudente porque luego aquí va a ir lo que es el asiento de nuestro sillóncito y que quede el respaldito porque es la gracia también de esta artesanía. Mirad, en mi canal de YouTube ya sabéis que tengo unos vídeos que son muy chulos de cómo sacar patrones. Os dejaré el enlace por aquí porque os pueden servir de ayuda. Y es con la técnica esta, ¿vale? Simplemente cogemos yo de un folio entero de A4, he sacado la mitad. La corta es justo por la mitad, así la plegáis. Y aquí he sacado lo que es el diseño. Mirad. Vamos a hacerlo así. Simplemente es hacer la formueta. Yo ya me ayudo de este porque ya lo tengo hecho, pero para que lo veáis. ¿Veis? Algo así sería ya nuestra forma. Entonces simplemente con nuestra tijerita, ¿vale? De papel. No cojáis la tela porque las tijeras se despuntan. Vamos a hacer nuestra forma. Así, como queramos, ¿veis? Entonces, ¿qué conseguiremos con esto? Pues muy sencillo. Vamos a conseguir que tanto en una parte como en la otra sea exactamente igual. Entonces ya tendríamos nuestro primer patrón, ¿vale? Pues para hacer lo que es el respaldo de nuestro sillón alfiletero. Bien, ahora es muy sencillo. Lo voy a enseñar así para que me lo veáis bien. Una vez ya tengo mi patrón, lo paso a lo que es el cartón este que es con... Bueno, pues tiene como aire dentro. Tiene como dos capas, ¿vale? Que es simplemente de una caja. ¿Vale? Lo he pasado aquí, lo he marcado y luego lo he cortado con mi tijera especial para cartón o para papel. Luego vamos a hacer lo mismo con la planchita, ¿vale? Que ya os digo que esta más o menos es doble. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Con nuestro patróncito le vamos a cortar por los rebordillos y que quede la misma postura, la misma forma. Y exactamente lo mismo lo vamos a hacer con nuestra goma eva. Vamos a poner nuestro patrón y vamos a hacer esta formita. De esta así nos tendría que quedar. Bien, ahora un cachito de tela que tengamos por nuestra cajita esta de restos de telas. Vamos a hacer una forma así como arqueada para aquí. Simplemente pues para que nos permita, ¿veis? Coger así y darle en la formita. Con algo así ya nos iría bien. Es simplemente hacer esta forma a nuestra tela. Bien, pues ahora es muy sencillo. Vamos a coger nuestra latita de atún o la que tengáis. Y vamos a hacer en nuestro cartón. La vamos a poner así, ¿vale? Y vamos a hacer un circulito. Con la forma justo que nos dé la latita. Simplemente sería hacerlo así y hacerle una formita con nuestro, nada, con la lata. Entonces de ahí lo vamos a recortar y nos tiene que quedar un circulito así. ¿Veis? Más o menos que tape nuestra latita. ¿Vale? De igual manera, una vez ya tengo este, ¿vale? Este molde, dijéramos, voy a hacer lo mismo con la goma eva y también con nuestras láminas de plancha. Que ya os he dicho que las vamos a poner doble. ¿Vale? Y con nuestro cachito, si queréis, de estropajillo o demás, de estropajo. Pues para que nuestros alfileres se vayan afilando. Y una vez dicho esto, ya simplemente tenemos que hacer un circulito así bien redondeado. Más o menos a una distancia que quede para hacer nuestra puntada envuelta. Así para sujetar todo. ¿Vale? Esto ya sería nuestra otra parte de nuestro silloncito. Sería el asiento. Y ahora vamos a hacer alrededor de la lata. Bien, pues mirad, ya por último es muy sencillo. Vamos a coger nuestro cartoncillo y vamos a hacer una tira justo lo que es el lateral. ¿Vale? Todo así vamos a ir dando la vuelta, la vuelta, la vuelta. Hasta que nos quede así. A toda la latita. ¿Lo veis? ¿Vale? Una vez ya lo tengo así todo dado la vuelta, ya tengo mi molde para hacer las siguientes piezas. ¿Cuáles son? Pues la goma eva. Vamos a hacer una igual. Nuestra plancha así doble. ¿Vale? Y luego, como ya sabéis, tenemos que envolver esto. Entonces vamos a hacer con nuestro cachito de tela reciclado, pues un cortecillo así para cubrir todo. ¿Veis? Que cubra así un poquito por los laterales y también por la parte de arriba. No ir muy justos porque esto con la guata y todo tomará volumen. Entonces vamos a necesitar pues un cachito de tela. Más o menos la medida ya nos la daría nuestra lata. Por eso no estoy dando medidas porque si variáis la lata que tengáis van a variar todas las medidas. Y más que nada, como decía mi abuela, esto es a ojo de buen cubero. O sea que guiaros de vuestro instinto y ya venís como lo vais a hacer muy bien. Bien, otra de las cosas que vamos a necesitar es un cachito de una tela. Porque vamos a hacer como un pequeño cojín. Entonces con un recuadrete así pequeñito, ¿vale? Ya está. Ya lo giraríamos del revés. Haríamos... Ahora hay que recortarlo así bien encuadrado. Lo vamos a coser todo por alrededor. Vamos a dejar un espacio para rellenar con nuestra guata normal, ¿vale? De relleno. Y esta tirita que me ha sobrado pues le vamos a hacer pues como un pequeño detallito. Como un lacito o así. Entonces se me ha ocurrido pues que le podemos poner cualquier tipo de complemento. Desde una cinta o botoncitos así que están muy chulis, ¿veis? Esta tiene como una muñequita. Estas son como mariposas. Algún botón con alguna formita bonita. Estos así me encantan. Que hay que poner. Echa mano. Headmate with love. Estos así son muy graciosillos, ¿los veis? Luego las mariposas que ya sabéis que me encantan las maripositas. O luego alguno así con animalitos. Todos estos son botoncitos, ¿vale? Pues que los voy comprando o bien en el Aliexpress o en los bazares o donde voy encontrando. Son unos botones de madera que tienen como un relieve así de unos 2 milímetros. Y la verdad es que lo utilizo como complemento para un montón de detallitos, ¿vale? Yo creo que mirad, voy a hacer honor a... Mirad, yo tenía una perrita, una boxer y entonces vamos a hacer honor a Kira que se llamaba mi perrita. Y le voy a poner este perrito. ¿Qué os parece? Pues de momento ya hemos elegido complemento para nuestro cojíncito. Pues dicho esto, venga, preparad todos los... Todas las... O sea, esos los materiales. Que empezamos. Bien, lo que vamos a hacer primero es poner bien de silicona caliente aquí. Espero que me vaya bien a pistolilla. Vamos a poner bien de silicona, ¿vale? Para pegar nuestra chapita. Voy a rellenar un momentito. Bien, pues una vez ya ponemos la silicona en nuestra cartón, ir con cuidado y no quemaros, ¿eh? Ya vamos a poner nuestra plancha encima. Entonces vamos a hacer lo mismo, pues con el circulito. Siempre que estemos manipulando con silicona caliente, tener un vasito de agua fría, ¿vale? Al lado por si nos quemamos. Entonces corriendo vamos para allí y así evitaremos, ¿vale? Porque esto quema muchísimo. Entonces hay que evitar. Hay que trabajar, como se suele decir, con seguridad. Mira, vale, pues una vez lo tengo así, ¿veis? Ya... Ya lo pongo así. Entonces estas dos piezas las dejaríamos secar un ratito, ¿vale? Y seguimos. Recordad poner nuestra pieza, ¿vale? De estropajo al lado para no olvidarnos de ponerla. Yo en mi caso sí que la voy a poner. Entonces pues nada, me la dejo al lado para no olvidármela. Entonces vamos a coger nuestro circulito de tela, nuestra aguja así de 9 centímetros, perdón, con hilo bien fuerte de torzal. Y vamos a empezar a todo el rebordillo a hacer una punteada, una puntada de esta de envuelta o de caracol, ¿vale? A todo alrededor de la tela. Esta puntadita que nos sirve para un montón de cositas. A mí me encanta, la verdad. ¿Vale? Es importante que el hilo sea fuerte porque ahora para sujetar todo pues nos va a ir muchísimo mejor. ¿Veis? Esta puntadita es que va muy bien porque hace como una especie de fuelle a las telas y se puede, como veis, lo estoy haciendo totalmente a mano. Entonces no hace falta que tengamos máquinas de coser ni nada para este tipo de manualidades. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es que el estropajillo este no lo tenéis que pegar, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque si no, quedaría la silicona aquí y el efecto que queremos hacer con esto no nos quedaría bien. ¿Vale? Entonces cogemos todo nuestro, una especie de sandwich, el cartoncillo, ¿vale? Que quede a, a, o sea, al que lo veamos. Y vamos a poner primero, ¿vale? Así, hacia abajo. Una vez lo tenemos ya aquí, tiene que quedar así. ¿Veis? ¡Tachán! Ya queda nuestro culito de lo que es el silloncito. La base de abajo ya la tendríamos. Así, puesto con, también con una cintita o un adorno, también tendríamos un alfiletero. Pero es que lo bueno es que luego, ¿ves? Se puede quitar así y nos puede quedar la latita, pues para meter cosas. Por eso me gustó tanto este alfiletero. Pues nada, dicho esto, una vez ya tengamos esto así, vamos como siempre a asegurar nuestra puntadita. ¿Vale? Y ya estaría. Cocemos bien así, que quede bien, bien. Contra más estiradito, muchísimo mejor. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer, pues como, uy, como solemos que sea, soy tan bruta que raja un poquito esto. Bueno, ahora le pegaré un poquito. Es que, ahora. Parece que no, pero tenemos fuerza, ¿eh? Las artesanas. Bueno, vamos a ir haciendo así, todo de puntaditas alrededor. Para que quede lo más sujeto posible. Igual que hacemos las tapetas de los zapatos, pues aquí igual. ¿Vale? Bueno, cuando ya estemos llegando así, que nuestro hilo se nos esté agotando, pues haremos nuestra puntada de seguridad. Y ya estaría. Bueno, a mí me gusta hacerle como dos puntaditas de seguridad. ¿Vale? Así. Una. Y dos. Pues ya lo tendríamos, ¿veis? Ha quedado totalmente así, pues nada, de, con la formita del asiento y ya tendríamos, pues para poner nuestros alfilerillos, ¿veis? Nuestras agujas, nuestros alfileres, espero que lo estéis viendo bien. ¿Veis? Esta es la idea. Pues nada, vamos a seguir. Bien, ahora vamos a coger nuestro respaldo del sillón. Entonces, vamos a coger así y la parte de la plancha, de la guata, va a ir hacia abajo. Y simplemente vamos a poner un poquito de silicona así por alrededor. ¿Vale? Aquí, con mucho cuidado. Y vamos a ir pegando nuestro asiento. Vamos a ir pegando así nuestro asiento. Ya sabéis que yo me ayudo de esto, que va muy bien, así no nos quemamos. ¿Vale? Así. Si veis que vamos necesitando más silicona, pues vamos a ir poniendo. Esto está, que se seca súper, súper deprisa. ¿Vale? Simplemente es poner todo, todo alrededor, irlo pegando. ¿Vale? Dejármelo hacer y ahora volvemos. Bien, me ha costado un poquito porque mi pistola parece de juguete. Pero bueno, más o menos nos tiene que quedar una cosita así. ¿Veis? Un respaldito bien hecho. Así. La verdad es que esto de topos me encanta. Pues nada, ahora es cuando entra en juego nuestra pieza de goma eva. Como ya sabéis, pues nada. Simplemente vamos a poner, ¿vale? En nuestra goma eva, un poquito. Así, en los laterales, abajo. Todo el rebordillo. Para que se pegue. Y rápidamente, la vamos a posicionar. Como ya las medidas ya están completamente correctas, pues nada, la vamos a posicionar así. ¿Veis? Y ya quedaría súper, súper bien. Vamos a enchafarlo así un poquito y vamos a dejar que se seque. Y ahora vamos a hacer por las siguientes piezas. Pero esta sí, ya quedaría súper bien. Bien, ahora he ido a buscar la parte del asiento. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner bien por el rebordillo de la goma eva. Vale, para que pegue bien y un poco por el medio. Bien de silicona. Y lo que vamos a conseguir con esto es crear como una especie de tapa. Para tapar todas las hilos y todas las cositas. Como la goma eva, aparte que con el calor pilla así formita. ¿Veis? Ya quedaría súper, súper pulidito. Lo vamos a dejar que, nada, que seque un poquito. Pero ya tendríamos, ¿veis? Nuestro asiento. Ya estaría el asiento y nuestro respaldito. De momento esto va pintando muy bien. Pues nada, seguir, seguir, que ya veréis que chuli va a quedar. Vale, pues ahora le toca el turno a nuestra pieza así alargada. Pues nada, igual que hemos hecho con las otras. Las vamos a hacer así un poquito alrededor de todo nuestro cartoncillo para pegar nuestra base de guata, de plancha. Esta base la he comprado en, nada, donde hacen los sillones y demás. Que va súper bien. Aparte que es baratita, pero para un montón de manualidades y cositas nos va a ir súper bien. ¿Veis? Simplemente con que quede así ya estaría. Y ahora vamos a coger de igual manera nuestro cachito de tela. Y, muy importante, la parte de la guata la vamos a poner posicionada hacia abajo. ¿Vale? Y la parte del cartón nos tiene que quedar arriba. Ahora simplemente, ¿veis? Como os he dicho que no hay que llegar justo con la tela. Porque tener en cuenta que aquí hay como dos centímetros de anchura. Entonces, pues intentamos que no llegan justos. Y ahora simplemente va a ser, a ver cómo lo puedo hacer y explicar. Pues nada, intentamos ir haciendo así, de poco en poco. ¿Vale? Y posicionando nuestra tela. Yo, para no quemarme, como ya sabéis, utilizo esto y me va súper bien. Tiene que estar más bien activante. ¿Vale? Así. ¿Veis? Y lo vamos a hacer de poco en poco. Tener en cuenta de dejar también un cachito por la parte de los bordes. ¿Vale? Ahí está, por aquí. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Así, con esta. ¿Vale? Con este, o si no tenéis de este material, pues con algo, con un boli o algo para que no nos quememos. ¿Vale? Ahora prestar mucha atención. Os lo enseño sin la silicona para que lo veáis. Vais a tener que hacer como una especie de sobre. Dijéramos que así como la esquinita, ¿vale? Vamos a coger las esquinas y luego este de aquí es el que va a quedar así. Para que nos quede nuestra formita lo más pulida posible. Ahora simplemente le ponemos un poco de silicona y ya seguimos con el reborde. Permitidme lo que lo voy a hacer, ¿vale? Y ahora seguimos. Vale. Ahora lo mismo que he hecho aquí. ¿Veis? Vamos a hacerlo en el otro lado. Porque así ya solo quedaría. Luego tenemos que hacer como el envoltorio de un paquete de regalo. Pues lo mismo. Lo mismo que haríamos así. Para que nos quede la tela una por encima de la otra. ¿Vale? Bien. Una vez ya tenemos toda nuestra pieza así. Vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Pero con esta pieza. Ahora cogeremos nuestra goma eva. Vamos a ponerle. A ver. Así. Bien. Y vamos a pegar la pieza. Esperad que os amplio cámara. Esta así. ¿Vale? Y nuestra pieza de goma eva vamos a ponerla por esta parte de aquí. ¿Vale? Para hacer tapar un poquito todo. ¡Tachán! Como la goma eva ya sabéis que enseguida pilla en forma con la calor. Pues ya tendríamos nuestra base así alargada. ¿Vale? Bien. Pues una vez ya tenemos nuestras piezas. Estas tres piezas bien pegaditas con nuestras tapetas y todo. Vamos a retirar estas dos. Y esta de aquí. La más alargada. La vamos a poner con silicona caliente por aquí. Y con paciencia vamos a irla pegando a todo. ¿Veis? Alrededor de nuestra lata. No os preocupéis si no os queda así. Con esta distancia junta. Porque ahora cuando le peguemos el respaldito así. ¿Veis? Ya que dijéramos que la junta esta así. Quedaría en la parte de atrás de nuestro respaldo. ¿Vale? Entonces pues nada. Permitidmelo un momentito. Que voy a pegarla con paciencia. Y ahora volvemos. Pues mirad. Al final me gusta más cubrir un poquito este huequito. ¿Vale? Y entonces le he hecho un poquito como un rulito así. Como de goma eva. Porque creo que luego cuando posicionemos nuestra parte del asiento. Va a quedar más pulidito. Entonces pues bueno. Lo he pegado. Lo he enroscado así. Lo he puesto con la silicona caliente. Y ahora para tapar nuestra parte de abajo de la lata. Vamos a posicionarlo todo así. En nuestra goma eva. Y vamos a marcar un circulito alrededor. Y lo vamos a cortar para poderlo pegar. Bien. Pues quedaría una cosita así. ¿Veis? Vamos a hacer toda la forma. Y sería cuestión de taparlo. Ahora voy a poner un poquito de silicona caliente. Y lo vamos a pegar. Y así ya quedaría más pulidita nuestra... Lo que es la parte de abajo del asiento. Como ya sabéis que a mí me encantan los detallitos. Pues yo creo que para que no nos quede tan susito. Pues le vamos a poner como algo de adorno. Lo que tengáis. ¿Os acordáis que hicimos unas... Pues nada. Unos zapatitos de una muñequita. Pues con este cordón así plateado. Pues lo voy a probar así. Para poner... ¿Veis? Alrededor. Todo, todo alrededor de nuestra latita. Y también por aquí. Lo vamos a tapar así. Y vamos a hacer todo, todo alrededor de nuestro respaldito. ¿Lo veis? Va a quedar mucho más pulidito. Y es un detalle que va a quedar muy, muy bonito. Pues nada. Simplemente vamos a poner poquita silicona. Y vamos a ir pegando. Así a todo el rebordillo. Menos la parte de abajo. Y aquí a todo el reborde de la latita. Pues mira. La verdad es que como digo yo. Imaginación al poder. Mirad. He empezado con la tirita esta. Pero me he emocionado. Y he ido buscando por talitos de tela. O esto de unas botitas. Me sobró un poco de polipiel. Pues he cogido y lo he puesto. Y he hecho como este volantito. Para que le quede más graciosillo. ¿Veis? Así le quedará como la parte de atrás. Pues un poco más pulido. Y luego por adelante. Pues he hecho también otro así. Como con todo como un volantito. Y así combinadito con lila. Porque ya sabéis que me encanta. Entonces pues nada. Así no solo tendré en mi taller. ¿Vale? Un alfiletero. Que aquí podemos meter cosas. Sino que también vamos a tener alegría. Entonces eso me gusta muchísimo. Bueno. Deciros que veis. Ya he puesto el cordoncito alrededor de la lata. Y veis. Queda súper bien. Así. Y ahora como lo veo así. Un poco susito por aquí. Pues he pensado en hacer lo mismo que aquí. Un volantito a todo alrededor. Se lo vamos a poner en la parte. Dijéramos. De la mitad más o menos abajo. Así. Un volantito así. Y luego con un poquito así de adorno. Esta puntillita. Que es como muy finita. Pegadita. Esto es muy sencillo. Simplemente vamos a coger una tira. La vamos a medir. ¿Vale? Vamos a doblar así un poquito. Y con un hilo fuerte a ser posible. Yo estoy utilizando uno de torzal. Pues con un hilo doble. Vamos a hacer un buen nudito. Y vamos a empezar a hacer nuestros plegues. ¿Vale? Nuestro volantito. Esperad que os pongo la cámara un poquito más cerca. Así. Lo primero de todo. Aseguraremos nuestra puntadita. Para que no se nos suelte. Así. ¿Vale? Y ahora simplemente vamos a ir haciendo esta puntadita. ¿Vale? Uno para aquí. Otro para aquí. Y así. Una puntada recta. Normal. Así. De esta manera tan sencilla. Esto es como. Es un tejido así de algodoncito. Ya lo he plegado. Y queda súper bien. Entonces. ¿Veis? Ya plegándose poquito. Simplemente con hacer esto. Ya no saldría el volantito. ¿Lo veis? Pues así. Lo vamos a hacer todo. Todo. Hasta el final. ¿Vale? Y una vez ya lo tengamos. Pues lo vamos a pegar aquí. Pues con silicona. ¿Vale? Y ya lo siguiente. Y por último. Sería hacer un pequeño cojín. Y ya está. ¡Ay! ¡Qué chuli! Me lo estoy pasando. Pipa. Haciendo este sillón al filetero. Espero que os guste. ¿Veis? Si combinamos así colores alegres. Pues quedará muy chulo. Es que yo he visto esto así. Y digo. ¡Ay! Digo. Eso lo voy a tapar. Entonces. Pues bueno. Y la verdad es que cuando yo era pequeña. Mis padres se trajeron de Alemania. Un puff. Que le llamaban así. Y cabía un montón de cosas ahí. En el huequito. Y bueno. Esto es más o menos igual. Pues mirad. ¿Veis? Ese volantito. Así. Bien plegadito. Simplemente con una costurita. Ahora lo voy a medir aquí. Para que vaya bien bien. De lado a lado. Y simplemente un puntito de silicona. Y viene en el rebordillo. Así a mitad. Va a ir todo. 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 Lateral. Así con los plegecitos estos. ¿Vale? Y ya está. Ya luego le voy a poner. Esta pequeña puntillita. Así por encima. ¿Vale? Pues dejármelo hacer. Y ahora volvemos. Bien. Pues mirad. Ha quedado así. Todo lo que es la puntillita. Por alrededor. Así. Muy chuli. Y ahora solo faltaría. Pues pegar nuestra parte de atrás. Así bien con silicona. Y esperar a que se secase bien. ¿Vale? Bien. Vamos a esperar que se seque bien. Nuestro. ¿Vale? El respaldito a la base de abajo. Del asiento. Pero ya. Ya estaría nuestro. Alfiletero. En forma de sillón. Preparado. Y mirad. Simplemente. Luego ya podríamos poner aquí. ¿Vale? Nuestros tantos. Nuestros alfileres. Como nuestras agujas de coser. ¿Vale? Ya nos quedaría súper súper chulo. Y bueno. También deciros que veis. Esto quedaría así. Por la parte de arriba. Disculpad. Que es que se me acaba la batería. Y he tenido que cambiarla. Como ya lleva un buen ratito. Pues nada. Se van agotando las baterías. Pues mirad. Así quedaría. ¿Veis? La parte de arriba. Como bien os estaba diciendo. Y veis. Aquí. ¿Vale? Pues le hemos hecho este pequeño cojín. Pues para así. Para que quedara en plan. ¿Veis? Es que claro. Como tengo posicionada la cámara. Y aquí. Pues ya podríamos poner nuestros alfileres. ¿Veis? Recordar que como hemos puesto la base esta de. Como de estropajo. Pues a la vez que vamos clavando aquí. ¿Veis? Por eso hace ruido. Se nos iría. Afilando nuestros alfileres. Nuestras agujas. Y luego también deciros. Que en la parte de adentro. Os lo pongo así para que lo veáis. Pues también podemos ubicar cositas. O sea. Un botoncito. Un alfiler. Un dedal. ¿Vale? No sé. Un cono de hilo pequeñito. Lo que queráis. ¿Veis? Mariposa. A mí es que me encantan las maripositas. ¿Veis? Entonces quedaría así. Y así nos quedaría tapadito. Pero a la vez estamos ubicando ahí cositas. Y la verdad es que nos va a ir muy muy bien. Pues mirad que chulada. Estoy súper súper contenta con este tutorial. De este alfiler en forma de sillocito. La verdad es que bueno. Me lo he pasado pipa. Haciéndolo. Porque me encanta hacer manualidades. Y bueno. Espero que me sigáis acompañando mis vídeos. Porque siempre. Bueno. En mi cabeza siempre estoy rumiando algo. Siempre se me está pasando cositas por la cabeza. Para hacer proyectos nuevos y demás. Entonces deseo que os haya gustado. Y sobre todo. Que os sea de gran ayuda. Y bueno. Ya sabéis. Os invito. Que si todavía no estáis suscritos a mi canal. Pues nada. Que os suscribáis. Que es totalmente gratuito. ¿Vale? Y a mí me hacéis muy muy feliz. Porque así conseguiremos que el canal llegue a más personas. Se va a ir haciendo grande. Poquito a poquito. ¿Vale? Y luego. Pues si os gusta este tipo de tutoriales. Y vídeos que hago. Pues nada. Regalarme un like. ¿Vale? Porque así es la forma de yo saber que os gustan. Para hacer alguno más. ¿Vale? Y nada. Un besito muy grande. Nos vemos en los próximos vídeos. Con más y mejor. ¡Chaito!